En una videoconferencia, Gerardo Martino fue costumado por varias personas, entre ellas Juan Carlos Osorio, el ex técnico de la selección mexicana de fútbol, y el colombiano le preguntó sobre por qué selecciones como la Uruguaya y Argentina pueden jugar con el protagonismo cuando les corresponde, a diferencia de algunas selecciones sudamericanas. El Tata contestó y reconoció que la idiosincrasia de selecciones como México-Colombia es refugiarse en triunfos contra potencias. Dice, y entre comillo, hay selecciones que desde la inferioridad se sienten cómodos como las victorias de México contra Alemania, Francia o Croacia. Es todo un proceso de cambio y probablemente lleve mucho más que el proceso de un técnico de un mundial, Gerardo Tata Martino. ¿Tiene razón Martino, Mauricio? Sí, yo creo que tiene razón. Esto va más allá y creo que en México hemos cometido ese error de enfocarnos en el famoso quinto partido. A ver, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Costa Rica ya llegó a ese famoso quinto partido. ¿Y qué ha pasado con el fútbol de Costa Rica? Yo creo que esto, y lo digo cada cuatro años que eliminan a la selección mexicana, cuando nos duele tanto por ser aficionados mexicanos, hay que recordar qué es lo que vivimos en el día a día en el fútbol mexicano. Y hay que corregir muchas otras cosas para que el día de mañana no solo se llegue al quinto partido, sino se trascienda en un mundial y se trascienda a nivel internacional también como liga y como fútbol el mexicano. Jared, ¿ifieres o concuerdas con lo que dice Gerardo Tata Martino? Yo estoy de acuerdo. Creo que los mexicanos cometemos el error de que porque le ganamos en una ocasión a Brasil o le ganamos a Alemania, ya estamos para poderle ganar a cualquiera siempre. Y no es así, porque nuestra liga no es así, porque no tenemos los jugadores que ellos tienen, la cantidad de jugadores en ese nivel que ellos tienen, y es ubicarnos y ponernos en la realidad. Sí, habrá y seguirán habiendo partidos en los cuales México podrá ser o les podrá ganar en algún determinado torneo, pero eso no significa que ya somos mejores y que estamos para estar en esa elite de las selecciones. Esa elite donde solamente entrarán siete, ocho selecciones cuando mucho y esa parte del medio, entrar a esa parte del medio creo que a México le ha costado y le seguirá costando. Que estamos en buen camino, sí estamos en buen camino porque se está trabajando y se están haciendo cosas interesantes desde fuerzas básicas y es una selección que en cada mundial siempre avanza la siguiente ronda. Que tampoco es sencillo, no hay que demeritar tampoco lo que en México hacen los mundiales, simplemente que a veces le queremos dar demasiadas expectativas a una selección mexicana en torneos internacionales. Chelis, en tu experiencia en campo, tu experiencia en campo y tus investigaciones fuera de campo, ¿qué revelan de la idiosincrasia del fútbol mexicano y qué opinas de lo que dijeron la pregunta de Osorio y la respuesta del Tata? Primera vez, primera vez que veo que se resbala el señor Martino, él pone una palabra, idiosincrasia que no le corresponde porque no la conoce, porque está en un país desconocido y entre muchas definiciones la idiosincrasia identifica las similitudes de comportamiento en los aspectos culturales, en las costumbres sociales y en el desempeño profesional. Él no conoce la idiosincrasia, no puede transmitir, no puede componer, porque la gente que él dirige tiene un diferente pensar que la del técnico, que la del líder. En pláticas con el señor Aguirre, que te platique la idiosincrasia de los jugadores de Japón, de Emiratos Árabes, de Egipto o el señor del Bosque cuando fue a dirigir en Turquía lo difícil que fue dirigir a los turcos. Eso, por eso te digo que se resbala, porque pone una palabra que solamente un técnico mexicano podría dominarla. ¿Cuándo se va a cambiar o cuándo va a tener una mejor idiosincrasia? Cuando la furia roja dejó de ser furia roja porque llegó una generación de mejores futbolistas técnicos. O Inglaterra dejó de tirar balonazos porque sus jugadores ya jugaban más el medio campo. Y los futbolistas mexicanos, de a pocas, van cambiando esta idiosincrasia, pero mucho mejor comprendida por un técnico nacional con esas costumbres. ¿Pero se acercó con lo que dijo? ¿Le atinó? ¿Se acercó? No, 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 no. Se acerca en la definición, pero a él no le corresponde porque no domina esas variantes del pensamiento de esta sociedad mexicana. Él no las domina y entonces tampoco puede achacar algo porque no lo va a atacar, no lo puede defender, no sabe las armas porque él no tiene esas costumbres sociales. Pero Mauricio, tú dices que tiene razón. Difieres entonces con lo que dice el Chelis. Sí, 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 porque dice, dice Gerardo Martino, no es cuestión solo de un técnico y eso creo que tiene razón. Esto es de años y es de procesos y no solamente le corresponde al técnico, sino también a los jugadores y tienen responsabilidad y mucho a los directivos del fútbol mexicano. Esto va a ser, esto es con tiempo y tienes que ir cambiando muchas cosas, metodologías de trabajo, mentalidad, porque yo la capacidad nunca la he puesto en telejuicio. La capacidad del futbolista mexicano, sino otras cosas que están en el entorno del futbolista o en el entorno del del fútbol mexicano como tal, que no, no te permiten trascender de la noche a la mañana. A ver, Jared, le pregunta, le pregunta a Osorio. Álvaro, son costumbres, Álvaro, dile que son costumbres, son costumbres del ser que habita en determinada zona. Él no conoce esas costumbres, él no puede ayudar. Pero estuvo cercano a lo que dijo. Sí tiene razón, pero está lejano. Ah, ¿está lejano? Claro, está lejano, no las conoce. Jared y Mauricio dicen que está cercano. Tú dices que está lejano. A ver, Jared, ¿por qué para ti está cercano? ¿Pero lejano y cercano en qué? En ayudar. En ayudar. ¿Perdón? En la respuesta sobre la idiosincrasia del fútbol mexicano. Ah, bueno, la idiosincrasia, eso es una cosa. Creo que a lo mejor sí, Chely se está metiendo mucho en la parte del jugador, de cómo piensa y cómo reacciona y cómo es su vida y todo ese tipo de cosas. Yo estoy hablando en la parte futbolística y creo que ahí, sí, yo estoy en mucho también en lo que dice Mauricio y lo que hemos hablado mucho. Al jugador mexicano le hace falta ser más profesional todavía, aprovechar hoy todas las herramientas que tienen muchos clubes y las que trabajan en fuerzas básicas para llegar a tener mejores jugadores. El día que tengamos 10 jugadores jugando en los mejores equipos de Europa, seguramente tendremos una buena selección porque estarán trabajando y estarán mentalmente más preparados para exigencias en los torneos internacionales y eso lo podrán transmitir a los demás seleccionados y harán que la selección o el nivel de la selección suba y en torneos o en partidos importantes donde se necesite temple y donde se necesite personalidad, seguramente la van a sacar porque cada fin de semana en esos equipos, en esos clubes son exigidos y en México no los hay, no los tenemos. Esa es la realidad para mí. Chelys, por ejemplo, el Tuca y La Volpe, que también son extranjeros, ¿tendrían autoridad moral para hablar de la idiosincrasia del fútbol mexicano? Total, son formados acá, hijo. Ah, pero eso es una cuestión de tiempo. Se hicieron acá, ¿cuánto tiempo lleva el señor La Volpe y el señor Tuca en México? Tienen toda la mentalidad. ¿Te lo necesitas 30 años? No, pero ¿cómo no? Pero por supuesto que no. Por supuesto que sí lo necesitas para comprender una nación, claro que lo necesitas. ¡Tontata! Si no tiene 30 años en el fútbol mexicano, no opine de la idiosincrasia del fútbol mexicano. Nunca la va a entender. ¡Nunca! 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 Y es un gran...